¿Qué es el vino de finca Viñalanciano? Tiene el mismo nombre, la parcela, que la marca y luego tiene una excedencia de 18 meses en barriquea roble francés y ruso, 12 meses en roble francés y 6 meses más en roble de cauca, solo roble ruso. Vamos a hacer la carta. En la fase visual vemos un rojo picota, ribete granate vivo, es un vino que está recién salido del mercado, vemos también matices, en cierto modo cereza. El nariz es un vino muy interesante, potente, nos dan matices, recuerdos dulzones, como a bollería, como recuerdo a crema pastelera, recuerdo a caramelización, caramelo. El vino, aparte es un vino que tiene ligeros matices especiados y monte bajo, hierbas aromáticas, balsámico. Es un vino para darle tiempo y para disfrutarle, incluso un toque ligeramente como fruta en licor, el bombón este monserí. Al final yo creo que según va evolucionando el vino en copa, nos va mostrando todo el carácter y la buena elaboración que tiene. Y luego en boca, es un vino carnoso, es un vino redondo, muy fácil de beber, con muy buena acidez. Al mismo tiempo es un vino intenso, el retrogusto es bastante persistente y al mismo tiempo potente. Nada más beber el vino ya nos está volviendo el recuerdo a esa fruta negra, recuerdo a caramelos, recuerdo a café, a tostados. Aquí ya aparece más el chocolate puro, más que esos recuerdos, aparecía algo de caramelización, de bollería, pero aquí más el café, los tostados. Es un vino realmente interesante para darle tiempo, para que se vaya mostrando, como digo, en copa y para disfrutar, como yo lo hago. Salud y buena. Salud y buena.